Hola estudiantes de SAISD. Si eres un estudiante de kinder hasta grado 8, puedes recibir dos libros gratis durante las vacaciones de invierno para ser parte de nuestro club de libros de invierno. Todo lo que tienes que hacer es que tus padres o un miembro de tu familia te ayude a completar el formulario de registro que va a incluir la dirección de tu casa para poder enviar tus libros. También tienes que leer los libros y estar listo para unirte con nosotros en nuestro club de libros el 5 y 7 de enero de 2021. Regístrese en bit.ly slash virtualclub20. ¡Gracias!